Antes de comenzar a pasear yo te voy a pedir por favor que le des me gusta a este video con la manito en la parte de abajo que lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas, muy importante, a mi canal de YouTube en el botón rojo para que esta comunidad siga creciendo y que me sigas en mis redes sociales porque me puedes encontrar en Instagram y en Twitter como arrobaeloscarale. En el capítulo de hoy, el top 10 de los lugares de Miami que no puedes dejar de visitar. Comenzamos nuestro recorrido en la posición número 10 que es nada más y nada menos uno de los sitios históricos de los Estados Unidos que es la Venetian Pool en el corazón de Coral Gables. Este sitio que ustedes pueden ver al principio era una cantera de piedra caliza que los fundadores de la ciudad de Coral Gables transformaron en una piscina ambientada en los paisajes de Roma y de Venecia y que hoy en día es un sitio público que cualquier persona puede venir a visitar. La entrada cuesta 20 dólares los adultos y ustedes pueden estacionar su carro en los alrededores. Sin duda alguna este es un plan perfecto si ustedes quieren venir con sus niños o con cualquier familiar donde quieran pasar el verano de una manera muy agradable. Ya lo saben, acá en el mero centro de la ciudad de Coral Gables es la Venetian Pool, nuestra posición número 10. Y en la posición número 9, bueno creo que no hace falta explicarles mucho dónde estoy. Estoy acá en la calle 8, en la Southwest 8 Street que se encuentra en el epicentro del exilio cubano, en el mero centro de la pequeña Habana. Este lugar es muy famoso acá en Miami porque alberga los restaurantes cubanos más famosos de toda la ciudad como por ejemplo el Versalles, está también La Carreta y pueden encontrar muchísimos otros lugares de comida típica de toda la zona. Bueno, y ni les quiero mencionar de la vida nocturna de la zona porque dicen que es hasta el amanecer porque turistas de todas partes del mundo vienen hasta acá justamente para ver cómo es la rumba cubana. Ya lo saben, si ustedes quieren darse una vueltica y conocer un poco más de Miami, no dejen de visitar toda esta zona acá en la calle 8 que para mí se encuentra en el puesto número 9. Y llegamos al puesto número 8. Bienvenidos a Coconut Grove. Para mí esta es una de las zonas más clásicas y exclusivas de toda Miami porque ustedes pueden encontrar aquí no solamente restaurantes de todas las nacionalidades del mundo sino que tiendas de los diseñadores más famosos. Es perfecta para pasearla, caminarla de noche, hay una excelente vida nocturna y el lugar que se encuentra detrás de mí es el Coco Walk. Es el centro comercial de la zona donde ustedes pueden encontrar varias salas de cine y muchas tiendas de marcas reconocidas. Por eso para mí toda la zona de Coconut Grove ocupa el puesto número 8. Y llegamos al puesto número 7. Bienvenidos al Museo Histórico Nacional de la Mansión Vizcaya. Para mí este es uno de los secretos mejores guardados que tiene Miami porque no mucha gente conoce ni ha venido a este sitio. Es una mansión que fue construida entre los años de 1914 y 1916 y fundió como una casa donde vivía una familia de verdad durante algunos años. Luego de la muerte del dueño de la propiedad, fue concedida en el año 1952 al condado de Miami-Dade para su preservación y conversión en Museo Histórico Nacional. Es un lugar que tiene unos jardines maravillosos. Es perfecto porque se encuentra justamente frente a la bahía. Mucha gente puede venir acá a tomarse fotografías, a ver las permanentes exposiciones artísticas que siempre tiene ofreciendo este lugar. Y aparte es el sitio para celebraciones oficiales gubernamentales de mucha alcurnia, por decirlo así. Así que la Mansión Vizcaya está en el puesto número 7. Y con esto llegamos a la posición número 6. A ver, ¿quién no ha escuchado el nombre de Brickle? ¿Sí? Es precisamente uno de los nombres más populares de Miami por ser la zona y el corazón financiero de la ciudad. No solamente se encuentra al lado de Downtown, sino que es el lugar donde están los edificios más modernos y más altos de todo el sur de la Florida. En Brickle se puede vivir, también se puede comprar, pero también es el lugar de muchísimos negocios y firmas muy importantes en el ámbito económico a nivel mundial. Es el lugar también del edificio más alto de toda la Florida y del sureste de los Estados Unidos y por cierto, del complejo residencial, hotelero y comercial más grande de todo el país que es donde precisamente estamos grabando en este momento el Brickle City Center. Brickle es una zona muy congestionada de tráfico, pero lo bueno es que para estar acá no se necesita tener carro porque si trabajas en la misma zona puedes irte caminando porque todo queda relativamente cerca. Aparte que puedes utilizar el Metro Rail y el Metro Mover para desplazarte por la zona y sin duda alguna en la noche hay mucho ambiente nocturno y los restaurantes de todo el lugar no te los puedes perder. Sin duda, por eso es que no puedes dejar conocer Brickle y por eso para mí está en la posición número 6. Y llegamos a Museum Park. Este sitio que está justo frente al puerto de Miami en el propio downtown de la ciudad alberga a dos de los museos más importantes. El Peres Art Museum, que es donde me encuentro en este momento y frente a él está el Frost Science, justamente recién inaugurado en este año 2017. Los dos comparten un mismo estacionamiento que cuesta 8 dólares la hora si ustedes se quieren venir en su carro. Afortunadamente es el mismo estacionamiento para los dos lugares. Los costos varían solo un poquito si ustedes quieren ir al Frost Science porque las entradas cuestan 25 dólares los adultos, 20 los niños y si ustedes viven en el condado de Miami-Dade, acá en la Florida, les van a dar un 15% de descuento. De lo que sí no queda ninguna duda es que estos sitios están llenos de spots para tomarse muchas fotos, como por ejemplo este penetrable azul que es muy famoso, donde la gente le encanta tomarse fotos ahí adentro. ¡Acompáñenme! Y llegamos a la posición número 4 Design District Si bien es cierto, para pasear por la zona es completamente gratis y ustedes pueden estacionar su carro donde les dé la gana para disfrutarla hay que tener un presupuesto un poco elevado porque este lugar lo han escogido las marcas más reconocidas a nivel mundial para abrir sus tiendas. Si su presupuesto no es muy elevado lo único que ustedes podrán hacer es ver a través de las vidrieras porque cualquier cosa que vendan en esta zona cuesta mucho más que un ojo de la cara. Si ustedes lo que buscan es pasar un buen rato, turistear y tomarse fotos este sitio es perfecto porque está lleno de rinconcitos que les permitirán capturar momentos inolvidables. No se les olvide tomarse una foto allá abajo en la plaza central donde está el gran ojo de la mosca. Por eso para mí, Design District está en el puesto número 4. Y llegamos a la posición número 3 Wynwood Es difícil imaginarse que esta zona hace un poco más de 10 años era una de las más peligrosas y feas de toda la ciudad pero debido a un plan de rescate ahora es la preferida por turistas y locales porque está llena de mucho color. Sus paredes las han pintado artistas urbanos y la gente las prefiere para venirse a tomarse una selfie, una foto familiar aparte que sus calles están llenas de mucho arte artistas plásticos se las han invadido con sus obras aparte que están llenas de manualidades donde la gente vende las cosas que hace a mano y no quiero dejar de mencionarles los restaurantes y cafés que son muy famosos porque en el día la gente lo prefiere para venirse a pasear y darse un buen rato. Por eso para mí esta zona se ubica en el puesto número 3 Y llegamos a la posición número 2 Les doy la bienvenida a Ocean Drive ¿Quién no ha escuchado el nombre de este lugar? Yo pienso que todo el mundo, ¿no? Por muchísimas razones este sitio es tan famoso Primero, porque se encuentra en el histórico distrito del Art Deco acá en Miami Beach Segundo, porque toda la zona se encuentra frente al mar ¡Qué lujo! No solamente por eso, sino que se encuentran unos restaurantes maravillosos las discotecas más encendidas de toda la ciudad y es el lugar favorito de los turistas para venir a tomarse fotos No solamente eso, sino que por lo que les acabo de mencionar también es la zona más congestionada para venir Siempre es un desastre encontrar un buen lugar para estacionar Yo les recomiendo que si van a venir para acá vengan en Uber, en taxi Así que también es muy costoso Los precios lo suben todo por todo y de verdad que yo, a pesar de que me encanta Ocean Drive tomo siempre mis previsiones para venir a este sitio por la cantidad de gente que siempre se la pasa acá Pero sin duda alguna, se encuentra en la posición número 2 de mi conteo porque es uno de los lugares favoritos de los turistas acá en Miami Y en la posición número 1 del top 10 de los lugares que no puedes dejar de conocer cuando vengas a Miami te voy a presentar a mi lugar favorito Bienvenidos a Lincoln Road Este sitio es un boulevard que mide aproximadamente 6 cuadras de longitud y se encuentra en el mero mero centro de South Beach acá en la isla de Miami Beach y por qué es tan importante, por qué es tan icónico porque es el sitio preferido por todos los turistas para pasear, para caminar, para montar bicicleta para patinar, para derrochar físico y aparte que es un sitio excelentemente bien ubicado porque se encuentra muy cerca de la playa entonces la gente cuando sale de echarse un bañito allí en la arena, en el sol entonces vienen para acá caminan, ven tiendas acá es un lugar perfecto porque se encuentran las marcas más reconocidas a nivel mundial y aparte hay una variedad enorme de restaurantes de toda la gastronomía que ustedes se puedan imaginar no solamente eso, sino que si quieren tomarse un trago pueden venir para acá si quieren comerse un helado también si quieren lo que nada más es tomarse fotos pasar un buen rato, esparcirse, caminar es perfecto Lincoln Road es el sitio acá en Miami te gustó el paseo, ¿verdad? bueno, le tienes que dar me gusta a este video con la manito en la parte de abajo tienes que compartirlo en tus redes sociales también te voy a pedir por favor que te suscribas a mi canal de YouTube porque esta comunidad está creciendo y que me sigas en mis redes sociales porque me puedes encontrar en Instagram y en Twitter como arroba el Oscar Ale será hasta el próximo video ¡Gracias!